Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Mi pasado en mi reloj, te merezca recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saberte en mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa, el amor de tus caricias Ponen norte mi camino, y me enseñan el destino Bastante más que el faro, que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta, necesito tu calor Porque sin ti, sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Me gusta oír tus pasos, con zapatos de estacón Subir corriendo la escalera, cuando llegas a las dos Me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa Buscas tan desesperada, como gato tras ratón Te necesito más que el aire, más que el agua, que a mi vida Más que el sol de cada día, necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Sin ti Bella Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así No se asoman las estrellas ni la luna No se asoman las estrellas ni la luna Bella